El Papa Francisco fue acogido calurosamente por el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, en el exterior del Palacio Presidencial de Nicosia. A continuación, fue recibido con música de la banda de las Fuerzas Armadas Chipriotas. El Papa y el presidente se detuvieron ante una estatua de Macarios III, el antiguo arzobispo ortodoxo de Chipre, que también fue el primer presidente del país. Ambos entraron en el Palacio Presidencial y se reunieron en privado durante unos 30 minutos. A continuación, intercambiaron regalos. El presidente le ofreció ornamentos para usar en la misa y la primera edición de los sellos producidos para marcar la histórica visita. El Papa le regaló la medalla de su viaje apostólico, que representa a los apóstoles Pablo y Bernabé, dos de las figuras más significativas de la difusión del Evangelio por Chipre y Grecia. Francisco también sorprendió a la traductora del presidente con un regalo. Ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático acreditado ante Chipre, el presidente Nikos Anastasiades alabó la decisión del Papa de llevarse a Italia a 50 refugiados de Chipre. Su decisión simbólica es, en primer lugar, un fuerte mensaje sobre la necesidad de una revisión de la política migratoria de la Unión Europea, para que, por un lado, haya un reparto más justo de la gestión del problema y, por otro, una vida más humana para los migrantes. El Papa Francisco expresó su esperanza de que Chipre sea un modelo de integración para los países europeos, ya que recibe un número desproporcionado de inmigrantes debido a su ubicación. La lucha de Chipre ha muchas facilidades. Tantos son los pueblos elegantes que, con diversas tintas, compongan la gama cromática de esta población. Pienso pura la presencia de muchos inmigrantes, presentadamente la más relevante entre los países de la Unión Europea. Custodiar la belleza multicolor y poliédrica del insieme no es fácil. También se refirió a la actual disputa en Chipre, en la que el tercio norte de la isla fue invadida por Turquía en 1974, obligando a muchos chipriotas a abandonar la región. La herida que más sofre esta tierra es de la terrible laceración que ha subido en los últimos decennos. Penso al patimiento interior de los que no pueden volver a sus casas y a sus nuevos y recultos. Prego por la vuestra paz, por la paz de toda la isla. A continuación, el Papa precisó que el reto de construir la paz es de toda Europa y que recae sobre los hombros de todas las personas, no solo de los dirigentes políticos. A continuación, partió hacia el convento franciscano donde reside durante el viaje, que se encuentra la zona verde designada por la ONU y que separa las dos regiones de la isla. Allí, terminó su primer día de su viaje apostólico en Chipre.